Jajajajaja Unos extraños hombres estaban intentando ocultar su crimen, enterándolo en un bosque apartado. No obstante, alguien o más bien algo cambiará por completo sus planes. En su camino, se encuentran a un extraño hombre que estaba cargando un ciervo que había cazado. Uno de ellos intenta molestarle, pero solo le ignora, cosa que no le agrada nada a ese sujeto. No obstante, su compañero le recomienda que mejor vayan a lo suyo y le deje en paz. Al final le hace caso y deciden entregar a su víctima, pero de nuevo se topan con alguien. Esta vez se trataba de una supuesta hermosa joven que parecía un ángel en la tierra. Por lo hermosa que es ella y lo poca cosa que consideran a su pareja entre comillas, ellos deciden irrumpir en la caballa en la que se estaban hospedando. Atan al que parece ser el novio y agarran a la fuerza a la que creen que es la novia. Al menos eso pensaban, hasta que vieron su cuerpo como Dios le trajo al mundo, dándose cuenta que no se trataba de una bella joven, sino de un bello joven. Estaban totalmente sorprendidos por su angelical belleza. Nunca se imaginaron que se trataba de un joven y no de una joven. Por su innegable belleza, dejan a segundo plano que se tratase de un hombre, pues su belleza lo compensaba. Por eso le uquean a la fuerza entre los dos y al mismo tiempo, creyendo que están en el paraíso sin imaginar que se habían metido en la boca del infierno. Después de que uno de ellos acabara, se arregla queriendo volver con su amigo a donde tenían pensado ir. No obstante, cuando se gira, se da cuenta que ese bello joven es en realidad un monstruo con aspecto de ángel. Ese monstruo devoró a su compañero como si nada, y él era el siguiente. Para empeorarlo todo, sin que se diera cuenta, el novio de ese monstruo fue capaz de desatar las cuerdas que le impedían moverse y le acorrala con un arma blanca. Presa del pánico por no entender qué demonios estaba pasando, forcejea con el novio y al final intenta huir de la cabaña. Aunque eso no significa que estaba libre de acabar con su compañero, él huía del bosque intentando salvar su miserable vida, pese a que no pensó lo mismo cuando le arrebató la vida a su víctima. ¿Y ahora pedía clemencia? Simplemente ridículo. El novio toma un arma y le apunta, aunque falla, por lo que ese sujeto sigue corriendo con tal de salvar su vida. No obstante, en su camino cae en una trampa que habían puesto y cae al suelo. Manuel, que es así como se llama el novio del monstruo, toma su arma para acabar con él. ¿Y qué hace ese sujeto? Pues hace algo tan patético y sin sentido como pedir clemencia por su vida, como si él lo hubiera tenido con su víctima. Antes de que Manuel acabara con ese ser despreciable, el monstruo aparece y le detiene. Según él, prefiere que sus víctimas o más bien, su alimento sepa bien y no amargo. Por eso desea que los humanos no le tengan miedo o estén ansiosos. De lo contrario, en el momento que quisiera devorar su corazón, sabría muy mal y esa no era su intención. Por eso le consuela como si nada hubiera pasado para finalmente devorarlo. Estos dos sujetos fueron al bosque para ocultar su crimen, pero nunca se imaginaron que su merecido castigo les esperaba en ese lugar. Al parecer, el karma no perdona. Pese a que ese monstruo con aspecto de ángel se ve espeluznante, deseaba que Manuel fuera al cielo, por eso impedía que hiciera cosas malas. Por la existencia de seres sobrenaturales que parecen perturbar a los humanos, se creó una especie de cazadores, conformado al principio por religiosos como sacerdotes. No obstante, con el paso del tiempo eso ha ido cambiando. Los cazadores de la nueva generación eran mucho más crueles y muy pocos eran creyentes. Entre la nueva generación destacaba Patrick, o Patricia en español, que es un psíquico e hijo de un sacerdote. En su primer trabajo lo hizo fatal, por eso se demoraron en cazar a su presa. Sus compañeros no paraban de burlarse de él porque creían que le faltaban pantalones, pues le consideraban poco hombre por ser tan miedoso. Después de cazar a su objetivo, volvieron a su hogar. Ahí el padre de Patricio les pregunta por su hijo. Como se trata del líder, hablan de manera más suave y respetuosa respecto a Patricio. Incluso justifican su indeptitud y miedos. Pero después de que se fuera, vuelven a mofarse de él y le advierten que para la próxima se comportara como un hombre. Después de oír las burlas de su compañero, va a ver a quien va a ser su amante. Se trata de un sacerdote llamado Osmond. Él le regaña por su descuido ya que no quiere que acabe como él. Eso porque Osmond está postrado en una silla de ruedas porque cometió un error en el pasado y no deseaba que le pasara lo mismo a Patricio. Como él no deseaba hablar más del tema, decide desviar la conversación y le recomienda a Osmond que se den un baño. En su camino al baño, sus compañeros les invitan a comprobar sus habilidades para que todos se den cuenta que es un psíquico de verdad y no un charlatán. Uno de ellos le pide que le lea la mente a su novia para saber si ella se acostó con otros hombres de este lugar además de con él. Cuando Patricio revela lo que le dio en su mente, se da cuenta que le fue infiel y arde Troya. Mientras el novio la atacaba por su infidelidad, Patricio aprovecha para ir al baño y hace el sinrespeto con su novio, aunque no llegan al final. Tiempo después, Patricio trabaja en su segundo caso. Esta vez se trata de una mujer loba. Él usa sus habilidades psíquicas para averiguar las cosas que no quiere decir el humano. Resulta que ese humano se involucró con la loba y tuvo hijos con ella. Al final, los cazadores acabaron con todos ellos, incluidos los cachorros, y los vendieron como si nada. Olvidando que la loba nunca atacó a los humanos, simplemente se enamoró de uno y tuvo hijos con él. Pero a esos cazadores no les importaba nada, con tal de que les dieran dinero. Pese a lo exitoso que fue la caza, Patricio no se sentía bien por dentro. Ni siquiera fue necesario que Patricio le leyera la mente a Osmond. Su propia cara fue más que suficiente para saber en lo que estaba pensando. Según Osmond, es una crueldad lo que hacen los cazadores de ahora, además de que tiene miedo de que le abandone. No deseaba eso, sino el vivir los dos juntos, alejados de todo esto. Patricio promete que harán una nueva vida juntos, con el dinero que ganó hasta ahora. Por eso finge que tiene interés en usar sus habilidades en otro lugar, y que está harto de Osmond cuando la realidad es otra. Uno de los hombres que su padre, el líder de todos, le invita a una nueva casa. Esta vez se trata de algo muy serio, ya que tendrán que cazar a un íncubo y a su amante. Algo muy difícil. Patricio le recomienda que salven al amante, pues se trata de una víctima, pero el cazador le dice que solo acabando con su vida podrían salvarle, pues el íncubo le había lavado el cerebro. Tiempo después, Manuel caza a los que le iban a cazar para entregárselo al íncubo y así él se lo comiera. No obstante, uno de ellos se comporta de manera obstinada, intentando huir de ellos. Mientras el íncubo devoraba a su presa, Manuel va atrás Patricio y sin querer, él termina leyendo su mente, y le termina golpeando en la cabeza para finalmente huir de él. Ya que los cazadores son unos profesionales cazando, el íncubo decide cambiar de residencia ya que saben dónde viven ahora. Más tarde, al llegar a su escondite, le cuenta todo lo ocurrido a su padre, y él le ordena a Patricio que ya no se involucre en este caso, pues no se trata de cualquier caso, sino de un caso que él mismo no fue capaz de cerrar y ahora sí podría hacerlo. Patricio se sentía como una especie de mascota. Cuando quiere hacer algo, su padre no le deja y su novio le vigila. El íncubo que está con Manuel tiene el aspecto de un joven, aunque en realidad tiene muchísimos años. Tiene una gran habilidad manipulando la mente de los humanos, incluso los que consiguen huir de él todavía son manipulables. Si le agrada algún humano, lo toma como su amante hasta que su vida llega a su fin. Y su amante actual, Manuel, lleva con él más de una década, por tanto es mucho más peligroso. Patricio deseaba cazar a ese íncubo, pese a que su padre le prohibió acercarse al caso y su novio le pidió que lo olvidara. Él prefirió ignorarlos por completo y buscarlo por su cuenta. Casualmente se topa con Manuel, el amante del íncubo en una tienda, por lo que va atrás de él y ahí le encuentra, siendo regañado por quien parece ser el dueño o el encargado de la tienda. Después de ser regañado por él, se aleja del lugar. Patricio decide aprovechar esta oportunidad única para acercarse a él. Patricio compra unos donuts e intenta ayudarle con un mecánico, pero Manuel lo malentiende todo y le ataca. Sin embargo, al final Patricio le convence de que no tiene nada en su contra, llamándole por su nombre. Cuando Manuel se da cuenta que alguien más, además del íncubo que llama madre, le llama por su nombre, se siente de alguna manera extraño, aunque más tranquilo. Patricio aprovecha esta oportunidad para explicarle de sus habilidades y que podían comunicarse aunque él fuera mudo. Ambos se ponen a comer las tonas que había comprado Patricio y se estaban acercando un poco más. Más tarde, después de haber dejado el coche de Manuel a manos de un mecánico, Patricio decide llevarle a la casa de su supuesta madre. No obstante, Manuel le pide que le deje a mitad de camino, de esa manera el íncubo no se dará cuenta de nada. Frustrando así los planes que tenía Patricio para acabar con el íncubo si se lo llegaba a encontrar. Cuando Manuel llega a su escondite, le miente al íncubo, haciendo ver que se hizo cargo de todo y no le habla de Patricio. Al llegar a Patricio a su hogar, recibe una cachetada de su padre por haber salido sin su permiso. Para eso tuvo que usar guantes para que así no le hiera su mente. Y le aumenta el castigo, por lo que estará otra semana sin salir. Pese a eso, a Patricio no parece importarle y le pide a su amante que le ayude a salvar a Manuel y alejarle del íncubo. Pero lo único que consigue es que Osmund se enfade con él. No desea que se involucre en todo esto, pero Patricio no le hace caso. Está empecinado en hacer su voluntad. Tiempo después, Manuel y Patricio se vuelven a ver, esta vez en una vía de Patricio. Mientras Manuel cazaba, Patricio le observaba, o más bien, escaneándole. Deseaba averiguar si él era adecuado para unirse a la organización. Y resulta que cumple con todos los requisitos. Él es bueno cazando y no tiene ningún problema en hacerlo con seres sobrenaturales, además de que tiene buen físico y es tranquilo, perfecto para cazar seres sobrenaturales. Cuando le estaba observando, se da cuenta que tiene una cruz y cicatriz en el cuerpo, por lo que le pregunta sobre ello. No obstante, Manuel no tiene ni idea de lo que es una cruz. Le cuenta a Patricio que según lo que le dijo el íncubo que llama madre, esa cruz es suya. Esa explicación hace que Patricio esté más seguro de alejar a Manuel del íncubo, pues es más inocente de lo que creía. Por eso le invita a abandonar a su madre y que se una a él. Debe dejar de aumentar sus pecados estando con ese ser que le obliga a cometer pecados. Justo en este momento aparece el íncubo como si hubiera intuido que algo no iba bien. Casi al mismo tiempo, el líder, es decir, el padre de Patricio, expulsa a Osmond del hogar, ya que es un inútil como guardián, según él. La única razón por la que le permitieron estar en la comunidad es porque vigilaba a Patricio y tenía control sobre él. Pero ese ya no es el caso, por tanto ya no es necesario dejarle vivir con ellos. Cuando el íncubo estaba por llevarse a Manuel, Patricio interviene para que le deje ser libre. Y le culpa por no dejarle hablar y solo le está usando para devorarlo cuando tenga una emergencia. El íncubo le ignora e intenta llevarse a Manuel, pero Patricio le agarra el brazo, leyendo así su mente. Al hacerlo se siente tan mareado y confundido que su rostro palidece. Cuando el íncubo se da cuenta de su reacción, comprende que lo mejor es acabar con Patricio, ya que es mucho más sensible de lo que creía, lo que solo puede significar peligro. Se transforma en Osmond para que así Patricio le pueda huquear y finalmente devorarlo. Sin embargo, Manuel interviene y le aleja de Patricio, huyendo con él. Más tarde, al llegar, el íncubo le ordena que hable, ya que cree que habló con Patricio. De lo contrario, no se explica cómo es que sabe cosas sobre Manuel, además de que Patricio le culpó de todo. Incluso que es la razón por la que Manuel no habla, pero de nada sirvió, porque Manuel nunca habló. Al volver a casa, Patricio compensa a Osmond por el abandono y le huquea en el baño, aprovechando que todos están dormidos. Quizás esté animado por la influencia del íncubo, por eso Osmond espera que no afecte su relación. Al amanecer reciben una visita de conocidos de su padre, que al parecer han decidido brindarle ayuda para cazar al íncubo. Aunque no le dicen por qué quieren ocultárselo a Patricio, pero es inútil, porque se da cuenta de todo. Esa mañana, al despertar el íncubo, se da cuenta que Manuel ya no está, pero le dejó una nota. Aunque no se entiende prácticamente nada de lo que ha escrito, todo porque tiene un trauma que le impide escribir. La cabeza de un animal comienza a hablarle al íncubo, diciendo que seguramente Manuel huyó de él, harto de vivir con un ser como él. Furioso por ello, el íncubo rompe esa cabeza y asegura que Manuel volverá a él. Después de que Osmond se quedara dormido, Patricio lo aprovecha para ver a Manuel e invitarlo a que forme parte de los cazadores. Al llegar al lugar acordado, se lo hace saber a Manuel, pero él se niega a ir con él. No desea abandonar al íncubo que llama mamá. Pese a eso, Patricio sigue insistiendo, advirtiéndole que ese ser no es su madre y que algún día le devorará. No obstante, en medio de la conversación de ambos, los mismos hombres que estuvieron siguiendo a Patricio, le disparan una reñilla para sedarle por error. Ya que el disparo iba dirigido al amante del íncubo, por eso es que le siguen disparando hasta que le dan en el brazo. Pese a eso, Manuel siguió contraatacando, después intentó huir con Patricio, pero al final el sedante termina haciendo efecto y le capturan. Tiempo después, Patricio despierta y escucha los quejidos de Manuel, ya que le están atormentando para que hable sobre el íncubo. Al darse cuenta que por su culpa está ocurriendo eso, le reclama a Sam porque le estuvo siguiendo por órdenes de su padre sin su consentimiento. De alguna manera, él se siente mal porque Manuel piensa que le traicionó. Como Sam se da cuenta de ello, decide contarle a Patricio la verdad para que no tenga ningún remordimiento ni arrepentimiento. Y es que cuando estaba activo junto con su padre en la caza de seres sobrenaturales, fue a uno en especial de un hospital. Ahí estaba Manuel con el íncubo, quienes prendieron fuego al hospital y huyeron del lugar. Manuel se alió con el íncubo por miedo a la enfermedad que tenía cuando estaba en el hospital, dejando a los demás a su suerte. El único que fue capaz de sobrevivir a esa tragedia fue su padre. Por tanto, Manuel no es tan santo como parece ser. Aunque Patricio sabe la verdad, cree que Manuel solo es una víctima del íncubo y merece que le den una oportunidad para expiar sus pecados. El padre Sam acepta. La única manera que tiene Manuel para expiar sus pecados es entregando a ese monstruo que llama mamá. Así se le perdonará por sus pecados. Para desgracia de todos, Manuel no quiere delatar a ese monstruo. Es capaz de hacer cualquier cosa que le digan. Incluso unirse si así lo desea, menos entregar al íncubo. Como Manuel se niega a colaborar, empiezan a augearle a la fuerza entre esos cazadores. Según el padre Sam, esa es la única manera de hacer que colabore. Patricio está en total desacuerdo. No quiere que le hagan eso. No obstante, al tocar al padre Sam, lee su mente en el que le dice que si intenta algo acabará con él en este momento. Por lo que no puede hacer y decir lo que le venga en gana o podría salir perjudicado. Más aún, su amante Osmo, que es sobrino del sacerdote y podría salir salpicado por todo esto. Después de que cada uno de sus cazadores tomaran turnos, invitan a Patricio que haga lo mismo. Él también debe ensuciarse las manos, huqueando a Manuel. Pero se niega rotundamente y termina vomitando. Prefiere no hacer lo mismo que ellos. Lo único que le queda es darles una pista de dónde podría estar el íncubo. Así que les dice que podrían encontrarlo en cierta cabaña. Cuando Manuel se entera de que quizás hayan encontrado el lugar de su madre, su rostro palidece, más aún después de oír lo siguiente. Y es que Patricio ya no quiere verse envuelto en todo esto. Por lo que se lava las manos y les ordena que mejor se deshagan de él. Eso porque el padre Sam pensaba dejarle discapacitado como a su sobrino, ya que a Patricio parece gustarle ese tipo de hombres. Por eso es que se niega y prefiere que se deshagan de él. Los cazadores deciden prepararse después de haber huqueado a la fuerza a Manuel y cazar al monstruo, para luego darle un trágico final delante del propio Manuel. Desesperado por ello, se pone agresivo y termina con todos los cazadores, incluso acaba con el padre Sam. Ya cuando Patricio se da cuenta que es el único que queda, finge bondad, diciendo que se alega de que Manuel se haya librado de ellos. Medudo hipócrita. Él permitió que le atormentaran y no hizo nada para impedirlo, y ahora que sabe que podía ser el siguiente, ahí sí le trata de manera amable. Después de hacerse cargo de todos ellos, va a una tienda a comprar las cosas que le ordenó comprar el íncubo, para finalmente volver a su lado mientras pierde sangre. Entre tanto, el padre de Patricio llega a tiempo para salvarle el pellejo y le pone un rastreador en la pierna, para así saber a dónde va o en qué lugar está en tiempo real. O sea que está completamente vigilado, aunque dice que es por su seguridad. Patricio estaba harto de este caso que solo le ha traído dolor de cabeza, por eso le pide a Osmond que devuelva las armas que trajo para defenderle del monstruo y su amante. Al final, Osmond le obedece y las devuelve. Mientras, Patricio se pone a leer lo que su amante investigó de Manuel, y es que él era tan solo un niño de nueve años cuando ocurrió aquel incidente en el hospital. Han pasado varios días desde el incidente con los cazadores y el íncubo ha estado cuidando de Manuel. Antes, siempre impedía que cometiera algún pecado como arrebatarle la vida a algún humano para que así fuera al cielo, pero después de lo que hizo, eso ahora es casi imposible. Por eso quiere cuidarlo para que no pierda la vida. Aunque ahora está mejor de sus heridas, tiene mucha fiebre, por eso es que el íncubo decide ir a comprar algo para él. Pero unos cazadores aprovechan su ausencia para atacar a Manuel para finalmente usarlo de carnada. Ya que lo que más les interesa es el monstruo y su amante está en segundo plano, por eso es que le usan para atraerlo. Para desgracia de Manuel, la carnada funciona y comienzan a atacar al monstruo con plata, su debilidad. Antes de que acaben con ellos, él carga a Manuel e intenta huir de ellos en el coche, pero los cazadores no les dejan en paz y siguen persistiendo. Al íncubo no le queda más remedio que recorrer a la ayuda de los humanos, de lo contrario, Manuel perdería la vida. Así que le deja con ellos y él se aleja para que los cazadores no alcancen a Manuel, sino que le sigan a él. Mientras intentaban reanimar a Manuel, se acuerda del pasado, de cuando era un niño y estaba en el hospital. Antes estaba muy enfermo y por eso la gente donó suficiente dinero para que le transplantaran un nuevo corazón. Afortunadamente, todo salió bien y ahora estaba feliz porque podía llegar a la vida adulta. En una noche, cuando se levanta porque tiene ganas de ir al baño, termina viendo algo que cambiará para siempre su vida. Y es que un ser con aspecto de un hermoso adolescente con alas blancas intentaba consolar a un niño que no le queda mucho tiempo y le resentía a Dios porque no podrá vivir mucho. Cuando ese ser intenta acercarse a Manuel, él sale huyendo del lugar, asombrado por ver a un ser como ese. Siguió corriendo intentando buscar ayuda. No obstante, en su camino termina encontrando a Kirk, un enfermero del hospital, quien le asegura que el monstruo llamado Naruko no es malo y no le devorará, sino que alivia el dolor de los pacientes y les pura los recuerdos malos. Aunque eso no funciona ni en el enfermero Kirk ni en el propio Manuel, o sea que son inmunes a esas habilidades de Naruko, le piden que no diga nada a nadie, ya que si los malos se entregan, podía meter a Naruko en un aprieto. Aunque de nada sirvió esa advertencia, ya que ese mocoso terminó abriendo la boca de más, ya que le dijo a la madre de uno de los pacientes que es Naruko el que está detrás del alivio de su hijo porque todas las noches alivia su dolor. Por lo que la madre investiga si es cierto, que alguien extraño está usando habilidades psíquicas en su hijo para aliviar supuestamente su dolor. Al revisar las cámaras de seguridad, descubren algo extraño. Por eso es que Kirk le recomienda a Naruko que no vuelva al hospital y él también dejará su trabajo. La cosa se iba a poner peligrosa por culpa de cierto niño que no sabe mantener la boca cerrada. Desde que Naruko decidió ya no acercarse al hospital, el niño de antes se queja en las noches por el dolor que siente. Manuel, el responsable de su malestar, va a hablar con Kiepa que llame a Naruko y le ayude con el dolor. Ese mocoso olvida que por su culpa Naruko ya no puede ayudar a los niños y Kirk le contesta de una manera magistral preguntándole ¿Quién es Manuel? Con esa respuesta le da a entender que no piensa hablar de él, menos delante de un soplón como él. Y este solo es el inicio del fin. Al volver a su cuarto, Manuel ve al niño que se estaba quejando de su dolor caminando en plena madrugada. Le recomienda que vuelva, además de que Naruko puede ayudarle con su dolor aunque no lo recuerde. Casi al mismo tiempo, otra niña comienza a caminar en el pasillo, solo que ella corre con una suerte diferente. Y es que los cazadores acaban con ella pensando que ella era Naruko y para desgracia de Manuel, terminó presenciando algo que nunca debió ver incluido el niño. Porque esos cazadores comienzan a perseguirles para que no hubiera testigos, aunque se justifican diciendo que ellos podían ser el íncubo. Manuel no entendía qué demonios estaba ocurriendo, solo corría intentando huir por su vida, pero no sabía dónde esconderse. Hasta que el niño que antes lloraba se comporta de una manera valiente y le ayuda a ocultarse. ¿Y cómo es que Manuel le agradece por su ayuda? Pues metiendo ruido para que acaben descubriéndolos y acaben con el pobre niño. ¿Y qué justificación utiliza de nuevo uno de esos cazadores? Pues que es un niño que ya no le quedaba mucho porque así Dios lo decidió y por eso decidió mandarle al cielo antes. Pero su compañero no está de acuerdo y le jura que le contará a los superiores sus atrocidades porque ya van dos niños y se sigue justificando. De nuevo, ese cazador acaba con él ya que no está de acuerdo con él. Manuel, asustado por todo esto, Manuel huye de ahí. ¿Y qué hace el cazador después de cargar con tres vidas? Pues decir que el responsable de lo que le ocurrió a su compañero fue por culpa de Manuel, que está bajo la influencia del monstruo. Después de correr sin parar, por fin encuentra a Kir para que le ayude, pero es demasiado tarde. Le contaron a Manuel un secreto que ayudaba a muchos niños que sufrían y lo único que le pidieron fue que no se lo contara a nadie, pero no fue capaz de hacerlo. Al final abrió la boca de más y provocó esta catástrofe. Niños inocentes que solo querían vivir sus últimos momentos sin sentir dolor les arrebataron el poco tiempo que les quedaba. Y Kir que ayudaba en parte a aliviar el dolor de los niños tuvo este trágico final. Todo porque Manuel no supo guardar un secreto y terminó abriendo la caja de Pandora. Finalmente los cazadores terminan encontrando a Manuel y justo cuando estaban por deshacerse de él, al igual que los demás pacientes y el hospital, aparece Naruko y le salva de todos esos cazadores que dicen cazar monstruos por el bien de los humanos cuando sus actos demuestran todo lo contrario y pareciera que los monstruos son en realidad ellos mismos. Por Manuel es que Naruko deja vivo a uno de ellos y es él quien termina salvando a los demás niños del incendio que provocó, aquel cazador que dijo defender a los humanos. Aterrado por todos estos acontecimientos, Manuel se esconde en el bosque. Pero al final, Naruko le termina encontrando con la ayuda de los animales que ya no tienen vida. Después de todo lo que ocurrió, Manuel ya no quiso saber nada de ningún hospital, por lo que desde entonces estuvo al lado de Naruko. Al finalizar los recuerdos, Manuel vuelve en sí con la memoria recuperada. Desea salvar a Naruko y no a su madre como le dijo todo este tiempo. Aunque Naruko ya está en manos de los cazadores y quién sabe si se salvará de esta. Luego de acabar entre comillas con Naruko, le dejaron en partes para mostrarlo en el museo como un trofeo. Pero el padre de Patricio no está satisfecho, no mientras Manuel siga vivo, ya que se trata del mismo cazador que provocó aquella catástrofe. Por eso es que al final guardan en un sitio privado a Naruko para encontrar a Manuel, quien creen que es su amante. Tiempo después, por fin está casi recuperado Manuel y lo primero que hace es pedir que le devuelvan socorros y las advierte del club de caza, ya que tienen pensado hacerle daño a Kir y quemar el hospital. En resumen, como Manuel le recuperó sus recuerdos y él habla, cree que está en la misma época de cuando era niño. Por eso los médicos le toman como un loco, ya que no entienden de qué está hablando y le terminan anestesiando. Cuando el padre de Patricio estaba descansando, sin querer su propio hijo ve sus crímenes, ya que puede leer la mente, dándose cuenta que las cosas que supuestamente hizo Manuel son en realidad los pecados de su propio padre. Afortunadamente la policía llega antes de que su padre le haga algo por andar husmeando lo que no debe. Ese viejo usa su tapadera de sacerdote para llevarse a Manuel de la clínica y no le delate. Después de conseguir su objetivo, se llevan a Manuel en un bosque alejado de todo para que su hijo Patricio acabe con él. No obstante, Patricio se niega a ensuciarse las manos, todo porque su padre pretende lavarse las suyas. Sin Manuel, no habrá testigos de sus pecados, pero eso no significa que desaparecerán. Por tanto, se niega a hacer algo como esto. Harto de oír lo mismo, decide deshacerse de su propio hijo, ya que no le sirve para nada. Pero afortunadamente llega Manuel y le salva. Pero no es gratis, como todo en esta vida. A cambio, quiere que le devuelva a Naruko. Por eso usa a la persona que más ama, que es Osmond, para que le dé lo que quiera, de lo contrario a Dios a su amante. Al principio, ambos colaboran con Manuel, pero al final traman un plan para huir de él. Así que sueltan los espíritus y maldiciones del lugar y lo aprovechan para huir del lugar. Mientras, Manuel sigue buscando. No se detendrá hasta conseguir lo que desea. Sin embargo, las maldiciones no hacen más que empeorar su situación. Si no fuera por un ciervo que le ayuda y le dice dónde está Naruko, nunca le habría encontrado. El ciervo no lograba entender cómo es que Manuel prefiere estar con un demonio que con los humanos y no tener una vida normal. Pero esa fue su elección. Al final, Osmond y Patricio fueron encontrados por los demás cazadores, mientras que Manuel huyó con Naruko. Y así pasaron varias semanas. Oficialmente, Manuel se convirtió en el amante de Naruko. Por eso es que le huquea hasta agotarse. Pero ellos no fueron los únicos que huyeron, sino los fantasmas y las maldiciones también, que no pierden oportunidad para apoderarse del cuerpo de Manuel. Si no fuera por Naruko que siempre le está protegiendo, ahora mismo los fantasmas se habrían apoderado de él. ¿Será que este monstruo y este humano podrían tener una vida feliz? Quienes no hayan leído este manga, os lo recomiendo porque es bastante bueno. Y no he podido añadir ciertas imágenes al vídeo porque es demasiado fuerte. Y dudo mucho que YouTube me permita publicar este tipo de imágenes. Por eso yo os recomiendo el manga, que es un poco más explícito. Bueno, un poco no, demasiado. Y no tiene censura. Y seguramente vais a descubrir quién es el autor por el dibujo. Ya que otras obras suyas que están viendo en pantalla han sido muy populares. Especialmente por lo macabro y gory que puede llegar a ser. Así que os recomiendo este manga. Y para los que me digan dónde leerlo, basta con poner el nombre en Google. Y para quienes me vuelvan a preguntar cómo se llama esta obra, pues lo vais a encontrar en el título. Porque siempre pongo el nombre del manga o mangua en el título. Aunque por desgracia, pese a que lo hago, la gente todavía me pregunta cómo se llama cierta obra cuando aparece en el título en mayúscula. Así que les digo, si quieren leerse el manga, os lo recomiendo porque es muy, pero que muy bueno.